Echa Innatural, Echa Innatural, Echa Innatural, Echa Innatural Rochi RD sacó una bala de la recámara y soltó Echa Innatural También sacó un tema, escuchen, esto no es pa' humanos mortales También sacó un tema que se llama Una Perrita, Una Niña Linda Lo Pingüino, sacó Ay Si Niño También Mi Flaca con Dillon Baby Rochi está sacando un tema semanal El que más trabaja, número uno en tendencias Rochi RD con una perrita, ay mi madre Entonces esto ha traído como que una disputa Una tiradera sigilosa Que Gizzi TV se ha dado cuenta de ello Si les gusta que Gizzi TV traiga el contenido así fresquito Desde temprano, suscríbete, dale me gusta Porque obviamente me cuesta trabajo levantarme a las 6 de la mañana Grabar un video, pero es pa' ustedes Dale me gusta, activa la campanita de las notificaciones Si no la tienes activada para que seas de los primeros En recibir el contenido más picante de YouTube Dentro intro Y... Vamos con la noticia mi gente Esto se va a poner interesante Como ya Arrancamos con el UJU Rochi RD, Kritova y el Colón Donde deja claro que está compitiendo Nada más con 6ix9ine, con Tekashi En República Dominicana Que no tiene otra competencia Él está solo en la lista Miren esto No hay otra competencia Tienen que venir los de afuera Para poder competir conmigo aquí en el patio Dice Rochi RD Una perrita Número 2 Niña linda Número 3 Tendencia Un retén en YouTube Yo mismo me apeo de ahí Estoy en la terrena No escucho a nada más Que no seas Rochi RD En fin Si te sigo diciendo No termino Entonces Como yo me fijo mucho Y le dedico demasiadas horas de investigación a esto Encontré un video en el que a los foques Se encuentra con el alfa Kiko el Crazy El alfa está como pegado a su teléfono Preocupado Le vi la cara Como que wow Que es lo que está pasando aquí El alfa se encontraba viendo Nada más y nada menos Que los charts De YouTube Estaba viendo Quien está de primero Quien está de segundo Quien está de tercero Cuarto Quinto Mirenlo ahí señores Miren Metido en los charts de YouTube Y que se encontró ahí Se encontró nada más y nada menos Que a Rochi RD En la posición número uno Romeo Santos En la posición número dos Anuel en la tercera Y el alfa el jefe En la cuarta posición Rochi RD Tiene 229 semanas En la posición número uno Señores Ay Dios mío Que desastre Y en las tendencias Que era lo que él realmente estaba viendo Se encontraba Rochi RD En la una 6ix9ine en la dos Chimbala en la tres Rochi en la cuatro J1 en la cinco Seki en la seis Siete Kirikuru Ocho Rochi RD Nueve Vico Si Diez Seki Ah pero y el alfa El alfa en la posición número 16 Con el helicóptero Oh my god Y el alfa a través de su historia Y el alfa hizo una publicación Como dejando claro algo Que Rochi RD Intentó dejar claro Hace un ratico Dice el alfa Yo soy mi propia competencia Yo no tengo competencia Pero Rochi acaba de decir que Estamos compitiendo hoy con Sinai ¿Compitiendo con quién? Con Sinai ¿Con quién? Con Sinai ¿Con quién? Con Sinai Ok El animal dice Yo soy mi propia competencia Dure dos horas y treinta minutos en tarima Y se vendió más de un millón de dólares La planta El animal El criminal The best Todo el público que estuvo ahí Fue testigo de la alta jerarquía De República Dominicana Dios lo bendiga No canto más en RD hasta diciembre El diandre Ahora voy pa Chile Argentina México Canadá Colombia Y empiezo mi gira Y empiezo mi gira En USA En el Madison Square Garden Porque esto es Love Fuck Y no conforme con eso En su historia de Instagram El Alpha deja claro algo Atención Rochi Esto dijo el Alpha Mostrando este video Dice el Alpha Presten mucha atención Todos los celulares Prendió Histórico El mejor De todos Los tiempos En República Dominicana Pero Rochi Acaba de decir Que su única competencia Es Pero el Alpha sostiene Que él es el mejor De todos los tiempos Hay una tiradera de puya Por ahí escondida No sé si está pasando algo Entre el Alpha Y Rochi Y RD Pero hay una disputa De que yo soy el que controla De que yo soy el mejor De todos los tiempos De que a lo mejor tú estás ahora mismo En tu mejor momento Pero yo soy el mejor De todo tiempo El animal El criminal El pez Y Rochi dice Hacho baby Pero si yo lo que tengo Son cuatro años En esto Cabrón Y no me ha podido Bajar de la tendencia Ha hecho de Estoy Tengo cuatro o cinco años En tendencia Desde que salí Me voy a España Par de meses Me fui preso Par de meses Salí Y sigo controlando El movimiento Entonces ¿Qué es lo que está pasando aquí? Señores Cambiando de noticia Tenemos a un Rochi RD Que Bueno No cambiando de noticia Seguimos el hilo 6ix9ine Ustedes saben Que está siendo culpado De ser chota Un chivato Y muchísimas cosas Pues 6ix9ine Subió este video Hace un tiempo Espérense Que ahora yo le voy a explicar Por qué le muestro esto Dejen que GCT vea Lo más picante Miren 6ix9ine Wow Dios mío Oh my god Y viendo ese dinero Déjenme darle un dato Interesante Que a lo mejor Pocas personas saben Yo vi una entrevista Donde Molusco Que 6ix9ine había dicho De que había vendido Un álbum Es decir Sus éxitos más grandes Por tan solo 50 mil dólares Y el segundo álbum Lo vendió Por un millón De dólares Lo que es decir Que en su discografía En general Ha generado Un millón 50 mil dólares Aunque después Hizo una firma De 13 millones De dólares Pero independientemente De esa firma De 13 millones De dólares Su discografía Completa O prácticamente Completa Tuvo un costo Para él De un millón 50 mil dólares Estamos hablando De canciones De más de mil millones De reproducciones De canciones Con 600 millones De reproducciones De canciones Que en tan solo Un día Tuvieron más de 100 millones De visitas Y que Eso traducido En dinero Equivale Fácilmente A más de 30, 40 O 50 millones De dólares Y este lo vendió Por un millón 50 mil dólares Todo eso Entonces se preguntarán ¿De dónde él tiene Tanto dinero Entonces Jet privado Y una vida Tan cara? Pues explicó En la entrevista Con Molusco De que Todo ese dinero Salió De conciertos De que podía Ser en un fin De semana 280 mil dólares 300 mil dólares Y que hacía Muchas fiestas Y que podía Salir de la fiesta Con nada De dinero Porque regalaba El dinero Al público Pero después Tuvo una firma De un contrato De 13 millones De dólares De la cual No ha hablado Demasiado Simplemente Lo mencionó Así que su dinero Viene de esa firma De 13 millones Más sus conciertos Pues volviendo Al tema De Rochi R De Rochi R Demostró su apoyo Incondicional A Tekashi Dejándole saber Algo Le dijo Tú no eres El peor aquí Esto fue hace 11 semanas Señores No sé si el pensamiento De Rochi haya cambiado O sienta una opinión Distinta Con respecto A 6ix9ine Pero les muestro esto Porque muchas personas Ahora lo Lo están perdonando ¿No? Están diciendo Ya tú no eres chota Te entendemos Tú lo hiciste bien Lo hiciste mal Pues Rochi le dejó saber Tú no eres el peor Todos traicionan Y más aún Si se enfrentan A una frase Solo tu madre Será fiel a ti Solo entiende eso Y eso Busca a Dios Él es felicidad Más de lo que la da El dinero Eso lo dijo Rochi A 6ix9ine No sé un dato curioso Que yo no lo sabía Me encontré con ese comentario Indagando en el perfil De 6ix9ine Ustedes saben que yo Investigo mucho Para hacer los videos Y pues me encontré Con ese comentario Y se lo quise mostrar Aquí parte de De las inversiones De los gastos ¿No? De 6ix9ine Jet privado Rolls Royce Lamborghini Nada mi gente Para mí es un placer Hacer videos para ustedes Espero que este video Les haya gustado también Que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!